Amor del güero, tengo para ti, amor del güero, no estás pa' mí, porque sin ti no tengo nada con ti. Estrellitas que alumbran para mí, y yo soñé con darte besos por la calle, sí, con quien un día feroz para mí. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya estamos al aire, al aire y con el programa que todos estaban esperando. ¿Cuál es? Estudio Beat y por la señal de Beat TV. ¿Cómo están? Espero que súper relajados el día de hoy que empezamos. Pues iniciamos el fin de semana. El día de hoy, como siempre, le traemos un gran programa y con una agrupación en el bloque musical que los hará bailar con los tributos a los prisioneros. Ya saben de quiénes estoy hablando, de los sudacas, un grupazo que está dando la hora. Pero vamos con la primera nota del programa. El día de hoy voy a hablarles de un artista que para nosotras, de 40 para arriba, ha sido un boom cuando estábamos en el colegio. ¿Y de quién estoy hablando? De Gloria Trevi, que se va a presentar acá en el Perú. Va a dar un conciertazo acá el 19 de mayo. Ya todas vamos a estar en la hilera esperando que se den las ventas de las entradas al concierto. ¿Quieren saber más? Vamos con la nota. La cantante mexicana Gloria Trevi vuelve al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores peruanos. Recientemente, el artista tuvo nueve exitosas presentaciones en su país natal. La intérprete se lleva el título de ser la artista latina con el mayor número de entradas vendidas en Estados Unidos. La mexicana llega a nuestro país con su Tour Isla Divina. La cita para el esperado evento es este 19 de mayo en el Arena 1 de San Miguel, donde sin duda hará disfrutar a más de uno con sus populares temas como Zapatos viejos, Pelo suelto, Todos me miran, entre otros. La popular intérprete de Con los ojos cerrados regresa luego de seis años y promete una puesta en escena inolvidable junto a su gran elenco. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que estoy inolvidable, todos me miran, y todos me miran. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Panamá, 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 tu identidad debes falsear. Panamá, Panamá, debes tratar de poco entregar. Panamá, Panamá, siendo estúpido serás feliz. Panamá, 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 debes evitar soñar, debes evitar soñar. Panamá, 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 Pan Pregunto si no ha nacido alguna chinguilla que no sepa amar Y quiera inventar una nueva forma para amar Tu identidad debes parciar Debes tratarte poco en el mundo Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Amor, amor Cuando oyes la palabra antes Reice por fin horario Y compre más calendario Llevaste un video en tres dimensiones Con un final feliz Traté de inyectarme Dijo optimismo Pero este que resultó Aún era yo Estúpido para amar Dijo optimismo Dijo optimismo Dijo optimismo Dijo optimismo Dijo optimismo Dijo optimismo Nunca pensé que justo este invierno Sería el más mío que he visto pasar Yo no sirvo para amar Un fuerte aplauso para los chicos Los Sudakas que ya están con nosotros acá ¿Cómo están chicos? Buenas noches Muchas gracias por estar acá en Estudio B Cuéntenme, cuéntenme un poquito Antonio ya lo conozco pero quiero que se presenten todos ustedes ante la cámara Y a todos los fans de acá de Big TV Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Mi nombre es César, más conocido como Cachete Y estoy muy feliz al igual que mis compañeros de estar aquí con ustedes esta noche ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Manuel Izquieta, más conocido como el Magnux, guitarrista Y bueno, un gusto estar con todos ustedes Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Antonio, soy baterista del grupo Por supuesto, por supuesto Cuéntenme chicos de ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se dio el tema de la banda? Yo conozco a César, a Cachete Por el 2019 Porque él es bajista Toca el bajo Y entonces nos llamaron por un proyecto, un tributo Para una gente ahí de Yo Soy del programa Y genial, la pasamos muy bien Desde ahí ya nos hemos conocido, nos hicimos muy buenos amigos Después conocimos a Manuel Que también trabajaba con gente de Yo Soy En realidad pues el mundo de los músicos es pequeño Y todos se conocen, ¿no? Y ahí nació esta onda pues de hacer el tributo ¿No? A los prisioneros y ya de ahí para adelante, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo ya tienen dentro Haciendo tributos de prisioneros dentro del ámbito musical? Hace un año lo ideamos, lo planificamos Por ahí lo cocinamos Y ya ahorita estamos de nuevo retomándolo con más fuerza Y ya pues así poco a poco Han tenido varias presentaciones Entonces a nivel solamente acá de Lima O a nivel ya nacional Hemos tenido presentaciones acá en Lima La idea es ya proyectarnos en todo el Perú Incluso una vez, cuando recién salió el proyecto César cuenta de que no Sí, justo estaba contando que cuando lanzamos el proyecto Por primera vez Hicimos un reel promocional bien bonito Y pusimos ahí el número de WhatsApp Pues de contacto Y me escribieron, grabé mi número Me escribieron de Chile Me preguntaron Quiero contratarlos ¿Dónde están? Por favor Para tal fecha Para tal ciudad Y yo no conocía la ciudad Entonces le dije, bueno Somos de Lima, Perú Y la persona estaba Uy, soy de Chile Qué pena Quería con urgencia contratarlos Porque estaba muy bueno Entonces Por ahí que Por ahí también Que nos emocionó mucho eso De frente a recibir un llamado de afuera Por el interés de la banda Por supuesto Miren, hacen un tributo a los prisioneros Y que le hagan un llamado Desde el mismo Chile Genial, ¿no? Y cuénteme ¿Por qué el nombre Los Sudacas? Buena pregunta Bueno, el tema de los Sudacas Bueno Como muchos Somos de acá De Sudamérica Entonces Mucho En los años 80 Hubo el tema Pues de la migración ¿No? Entonces Perú Argentina Chile Colombia Ya todos comenzaron a salir Por el tema Pues que había inflación Había problemas Pues políticos ¿No? Y salieron pues ¿No? Al extranjero Entonces como que ya Se dio esa Como esa jerga ¿No? Esa terminología Los Sudacas ¿No? O los americanos Entonces ya Nosotros decidimos tenerlo Con ese nombre Por como una forma más Criolla Si se podría decir ¿No? Los Sudacas ¿No? Y entonces Estamos contentos Con ese nombre Creo que nos sentimos Bastante identificados Al fin y al cabo Apegados Lo que pasa es que también El concepto del término Sudaca Es algo parecido A lo que vendría a ser La idiosincrasia Del peruano El término Cholo Somos cholos Como mestizos Pero eso también Muchas veces En algunas culturas Lo pueden ver Como algo despectivo Y es algo que nos sucedió Hace unos meses Tuvimos un contacto En provincia Que quería nuestro show Le comenté justo a César Pero el tipo quería Sí o sí Que cambiemos el nombre De la banda Nos decía Chicos está muy bien He visto el ring Nos encanta La idea Todo genial Pero podrían cambiar Los sudacas Porque yo he viajado Y sé que ese término De repente En algunos lugares En algún contexto Es un poco ofensivo Entonces yo le dije Pues en realidad No lo vamos a cambiar Porque la idea Es mantener La esencia De la banda Y para nada O sea Somos sudacas Y para adelante Creo que ustedes Ahorita nos van a dedicar Una canción Vamos a tocar Sí, sexo Entonces ustedes Presente la canción Ante su cámara Y digan Que nos van a dedicar ahora Y vamos con la canción Con los sudacas A ver Bueno Somos los sudacas De Lima, Perú Y la siguiente canción Que vamos a tocar Es Sexo Vamos con sexo Con los sudacas El mejor gancho Comercial Apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal Rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared Algo en anuncio de un licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Voy a ser Sexo 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 arriendo Sexo Sexo con muro Sexo Sexo arriendo Sexo 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 Ya no hay de qué enroquecer Es cotidiano Ya lo ves Ahora la virginidad Ahora la virginidad Es una cosa medieval Medio medieval Es tu carne de madurez Un pasaporte a la dulce Ella no es una mujer para amar Siendo un cuerpo al cual doblegar Sexo Sexo Compro Sexo Sexo Arriendo Sexo 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 Comodo Sexo Sexo Arriendo Sexo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 7 y media en la mañana El olor se mete en la ventana Estación central, segundo carro De ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón me está sacando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas ¿Por qué ahorita ya casi? ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que estoy feliz? 2 y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón ¡Woohooo! Woohooo! 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 No ves que estoy comprendo No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren con su Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur 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 Chasquidos Tren al sur ¡Ese! ¡Ese! Tren al sur 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieren saber ustedes cuánto va a costar la entrada, dónde va a ser y cuándo será? Como siempre digo, ¿quieren saber? ¡Vamos con la nota! Con amor es como es, pero en ti... Este año inicia la gira mundial de la estrella del pop italiano Laura Pausini. Llega al Perú y así lo anunció en sus redes sociales acompañado de un divertido mensaje. Nuestra luna de miel lo pasaremos de gira con vosotros. Aquí están las fechas. Según la fecha agendada, los peruanos recibirían a la cantante este 6 de marzo del 2024 en la esplanada de la Universidad Agraria. La intérprete de En Cambio No hará vivir un inolvidable momento junto a todos los asistentes cantando sus más conocidas canciones. Recientemente la italiana acaba de contraer matrimonio junto a Paolo Carta, su pareja por más de 18 años con quien tiene una hija. Bonita etapa por la que está pasando la cantante. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Vieron que les dije que iba a estar súper chévere el programa? Antonio, César y Manuel, los sudaca nos han hecho bailar. Acá tengo a toda la gente de producción súper, súper revolucionando. Acá todo el C, votando súper energías, porque es la energía que necesitamos para vivir el fin de semana. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Big TV, que ya está saliendo en la parte baja. Y a mí, como Maribel Colachi, si es que quieren verlo. Y conmigo será hasta el próximo viernes a las 7 de la noche. Y no se olviden los sábados también a las 7 de la noche con Rumba Big. Y si tú eres un emprendedor y quieres que tu negocio se vea en estos programas en Big TV, comunícate en estos números que te vamos a dar toda la información necesaria para que estés con nosotros. Y bueno, nada, conmigo será hasta el próximo viernes, como ya se los había dicho, para traerle un súper programa para que ustedes bailen. Ahora les mando un besote, relájense y disfruten su fin de semana con su familia, con los seres que más quieren. Un besotote para todos ustedes. ¡Chau! ¡Nos vemos!